En la Iglesia Católica nosotros tenemos tres ciclos, tenemos ciclo A, ciclo B y ciclo C. La Editorial San Pablo en atención al ciclo C en el año 2019 llevará a cabo este libro, esta oferta de la Editorial es para que cada creyente deseoso de seguir domingo a domingo la liturgia de la Palabra, la liturgia dominical de su Eucaristía, sea acompañada, sea vivenciada con este libro que le ofrece un comentario, las lecturas de cada domingo y los colores litúrgicos que a bien se tienen para vivenciar mejor el itinerario de vida cristiana como un camino de profundización de nuestra fe, de nuestra religión y de nuestra esperanza. Así que búsquenlo pronto porque obviamente al ser para el año entrante, es decir para el 2019, puede ya agotarse. Encuentra la novedad en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo.